Vean pues esta Mientras unos me tiran mierda Ay, ay Ayer a las 10 y 21 am Nampa basic Nada más y nada menos Godeto Godeto Y no le voy a responder A ver Tengo que hacerme el fuerte Tengo que hacerme Bro, yo a ese mar lo escucho hace mucho tiempo La primera canción que escuché a este marica fue Yo te boté Uff, temazo La rompió con ese palo No, mentira, yo a este marica lo bien lo escucho Uff, perro, desde hace resto de tiempo Porque mi hermano siempre ha sido bastante fan De ese marica A ver ¿Qué más?